Es evidente que mi siguiente invitado es el señor Rob Henriquez, ex presidente del Banco Central, y leo nuevamente con nosotros para nos dialogar y tocar con la situación de la que estamos pasando actualmente en Aruba. Es una pregunta de viajar con ti. ¿Cuál es la situación de la que estamos pasando en las últimas semanas? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la opinión personal de la que está pasando? ¿Cuál es la situación de la que está pasando en las últimas semanas? La idea es que hay que hacer con todo. Los conozcaces comer, los saludos, los financieros, los bancos, los financieros, los financieros, los financieros, los financieros, etc. sin necesidad de fianza, los terceros, los ingresos de corte, los ingresos de la lenta de ingresos de la hora de ahorros, incluso con una nota del sino en dos pocos de la otra vida y la idea que ahora mismo te accederó la tendencia como tocó en la nuestra condemna, el afectó lo negativo al que va a la carrera y nos lo hemos dado muchas malas Pero en el gobierno se trata de todo el proceso que está pasando en el actual gobierno. Lo hacemos bien, tenemos un crecimiento, lo hacemos mejor. Veamos a los negocios, etc. Y ahora tenemos que la población de camuflaje, en todo caso, un par de negocios también, en todo caso. Altráns, eso parece. La situación está más o menos estabil. El gobierno tiene un par de problemas, pero no es así. Los problemas son muy grandes. Y también tenemos pensamientos de dos partidos grandes, de facto de la política de Aruba. Y también pensamos que aquí, CFT, QCAFT, y CFT, QNG, CFT, y CFT, y CFT, y CFT, y CFT, y CFT, etc. Y CFT, y CFT, está en el trabajo de las clases. Y CFT, que está en la instrucción. Y también, si ustedes tienen un protocolo que no se hace el protocolo, que no se lea sobre la información, así que no se lea sugera. Entonces, en el ambiente político, que se acció más fuerte, zowel de la opposición y la regía. Y también, en contra de lo que se hace, uno dice que no es necesario, porque pasa bien, otro dice que no podía haber ocurrido. Entonces, lo que sea, 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 lo que sea. Todo eso es algo que sea, lo que sea, lo que sea. ¿Y cómo se realiza en esa situación? Me dijo sobre mi preocupación de Madrianico. La pregunta también es la pregunta. León, mi trabajo en el trabajo que no estaban en un rato. ¿Cómo se cree que lo que sea, lo que sea, lo que sea, para cumplir? de manera que tenemos que ver aquí, es una exigencia de acuerdo aquí. Nosotros hemos cumplido un punto positivo que después de que nos hagan. Realmente, nos hagan en verdad el límite de autonomía. Autonomía, como ya hablamos de México, no es la autonomía. Autonomía y la autonomía son gente de México, sino que está independiente, nos nota independiente, nos da parte de una estructura más grande que nosotros como Aruba. Y la estructura arriba nos ha comenzado a intervenir para salvaguardar el futuro del país aquí. Pero nosotros tenemos un papel para juntar también. Entonces, mejor nuestra juntar, más cerca es la posibilidad también que nosotros salen y tenemos un problema aquí. Pero es la magnitud del problema financiero y económico que está muy grande. Esto me dice para dar una ilustración. Si yo tengo ahora que $1.100 millones para el año en la entrada. Entonces, voy a estar gastando $1.400 por el año. Yo tengo que hacer para la FIA. Nos ha llegado a un punto que nos no porfía más. Pero, ya acaba, nos tiene $200 millones de interés que está pagando. Entonces, nos paga el préstamo en el back. Y $200 millones de interés. Plus, ahora que hay un compromiso en el PPP, que muestra de manera algo más, bonito mes, lujoso, etc. Pero, nos está realizando el mes en el próximo 20 o 25 años. Entonces, nos paga cada año, $100 millones de interés que nos paga el préstamo. Entonces, ahora nos está realizando el mes en el mes. Entonces, nos apuntamos. Nos metemos a todos los ciudadanos y cualquier proyecto que nos paga el préstamo. En el próximo décado. Entonces, nos metemos a $300 millones de interés que nos paga el préstamo en el préstamo. Pero, ese es el otro tour. Entonces, ahora, el objetivo del protocolo que está en el próximo año, década, digamos, nos debemos de 80% comparado con el GDP en el 40. Entonces, nos metemos a $200 millones de interés que nos paga el préstamo en el préstamo en el préstamo. Esto significa que en el próximo 20 años aquí, en vez de gastar más que tenemos, vamos a gastar así en el ticket que nos paga este 100 millones para poner una banda para pagar el costo aquí. Esto aquí es una cifra gigantesca. Está difícil para que haya un quebra total de la tradición política de este país aquí, que en vez de contar gente cada cuatro años con el color de rosa y con el buen partido también, si hubo cosas posible para que haya trabajos, haya autos, haya turcos, va a contar ahora que en el próximo 20 o 30 años aquí. La austeridad también manda. Entonces, si nosotros no queremos realizar los meses aquí, nosotros tenemos un problema grande. Mi trabajo de viajar a Europa y me preguntan si hay divisas en el Banco Central, en la baja, uno, dos. Como ex presidente del Banco Central, ¿Qué opinión tocante de lo cual está pasando actualmente con el aspecto financiero de Europa? ¿Qué opinas? Sí, todos me deciden que el concepto de la inversión es un nivel común, de tres meses de importancia, pero me deciden que no es el caso. Si, porque lo que más en el futuro. El objetivo de viajar a la dirección, el objetivo de las finanzas en las públicas, y si por para ver que debemos, eso no se puede hacer. Por ejemplo, hay un déficit de GDP que tiene que ser el buraco. Y luego hay que decirle a lo que leo dice, que hay un descontrolado para que debemos. Pero ok, no, el déficit de GDP es lo mejor, pero la GDP es mucho menor, entonces importece también menos, y se trata también de devisos más o menos. También se trata de premios, para la empresa, las en la fauna que tenga que invertir a los negocios, y lo que como el negocio se convertirá en que no es el negocio. Y así. Luego, hay mas oportunidades. Si el mercado de una stop delán y esto es lo que previsto, por lo que el futuro, el entorno de Holanda, Hay mucho más que cuando se repiten. También se saca el 5,6% a 2, quizás 1,7% de rendement. Pero si se saca el rendement, si se saca el rendement. Pero si se necesitan $, por ejemplo, que se trata de un paribion. Y no lo tiene. En el lugar en la situación del tienda, por el capital y pensión, verbundigas, siete premios y sus carros. Con la idea de la ventana es bastante adecuado en de las grandes impuestos, sus compiles, con los contos que son los contos y las cuenta. Para los cambios, hay algunos problemas de la ventana de la ventana de la ventana. Lo bueno, hay algo que pasa en que según eso, hay más de par de البosar de la ventana de la ventana de privaridad, El proyecto de la IABILIT es la Bancocentrál. El proyecto de la IABILIT es la Bancocentrál comercial y consolidada. Una vez que yo tenía un día que era 6 miliard. En un poco de de la IABILIT era alrededor de 6 miliard. En total de GDP, y en Robert, al alrededor del 4 miliard. Y ahora, 4.2, 4.3. Pero en el nivel de discriminación de discrepancias. De un poco 50%. Así es una vez más grande de la liquididad. En esta situación como Grecia está en el Cipras está en el Cipras está en el Cipras. De hecho, hay muchas partes en circulación comparadas con los productos de producción, servicios y productos. Y así también se puede hacer un problema. La gente se recreditó en el David Campos, los managers de bancos de los bancos de los billones, de la Tres Banco Grande, como los antiguos. Los grandes mercaderías de la Tres Banco. La gente se está en la Tres Banco de la Tres Banco. La gente se recπως la Tres Banco. Los bancos y los colectivos relacionados a la Tres Banco. ¡Gracias!